hola hola muy buenos días cómo están bueno 16 de febrero 2021 son las 10 y 10 de la mañana estoy yendo al lugar en donde está guardada la rusita y bueno la voy a cargar en un camión junto con la cola de chava por si no sabían hay dos hay dos está la mía y está la de mi amigo chava voy a cargar las dos la voy a llevar al taller al búnker de lupo el lugar donde se va a hacer la restauración para dejarlas bien bonitas bueno estoy ya 10 minutos de llegar y le voy a mostrar la vamos a cargar en el camión la vamos a descargar en el búnker de lupo chicos acá en este camioncito que no es precisamente para las motos pero entraron barro también está la moto de chava está la moto mía vamos al búnker de lupo bueno ahí van ahí van lo voy a pasar ya está acá la rusita ahí está el maestro lupo revisando este fíjense miren chicos digo los que no entienden mucho lo que no les gustan la moto por ahí dicen que porquería en qué estado está ustedes van a vivir el cambio se va a poner en marcha se va a pintar se va se va a poner bonita para el proyecto que se viene que ya lo van a conocer lupo como la vez la verdad impresionante es una cápsula del tiempo 50 años el tanque además no sé si puede enfocar pero impresionante el estado del interior del tanque o sea está humedecido que es lo mejor que le puede pasar con un poco de sarro con un poco de corrosión pero no tenemos deterioro se ve la bombita de combustible muy bien bueno algunas algunas cuestiones de algunos faltantes y el paso del tiempo pero la verdad bastante bastante completa lo que hablábamos del tema de los azules creo que hasta los manuales por ahí en estado en estado deplorable está pero la bobina la suspensión completa no ha tirado absolutamente nada de aceite el día de mañana llamaremos a los mecánicos para que comiencen con el tema del drenaje completo carga de batería revisión del sistema eléctrico y una limpieza furiosa del tanque para ver si puede comenzar a caminar y obvio por supuesto el tema de las llantas vamos a tratar de ir a buscar llantas las llantas están impecables de 50 años yo no me riesgo a andar con él sin duda y después una terrible lubricada pero la verdad muy muy buen estado bueno chicos este yo estoy muy contento ahora vamos a poner mejor esto yo estoy muy contento como les digo vamos a ir viendo esta moto va a ser parte de algo importante que hay hace más de un año que que se viene y se le viene dando forma ya se van a enterar pero lo más importante ahora es que podemos disfrutar juntos la restauración empezando digamos por lo más importante que es poner el motor en funcionamiento y finalmente el color que es cual lujo el color va a ser african corpus rat 8000 el original de war machine bento war machine bueno chicos gracias lupo ánimo día cero el show comienza mañana chao chicos bye